¿Cómo? O sea, dice que se siente mejor. Dice algo muy importante. ¿Qué dice? Dice... Yo tenía una versión de la fiesta de Olivos que era porque había defendido a una de las personas que fue. Ajá. Y yo tenía la versión de que la fiesta se la habían organizado para levantarle a ella el ánimo porque estaba muy mal ahí, en Olivos. Se sentía muy mal, muy desvalorizada, que no se le prestaba atención a su tarea. O sea, ella tiene decenas de quejas en los teléfonos donde va, hace un acto, entrega a determinada mercadería, viaja y cuando pide que lo den a... Se queda esperando un noticiero en ATC. En la televisión pública. En la televisión pública se queda esperando el noticiero y nadie mandó nada. Y cuando va y le dice a las personas, che, yo hice todo esto, me salió un acto hermoso, sirve, los chicos estaban felices, estaban esperando salir, es en un pueblito, en Misiones. La respuesta es, mejor con vos no porque... Es que es verdad, nadie le interesaba lo que hacía Fabiola en la presidencia. Es una realidad. Y ahí aparece Dora Barrancos, está en la nota de noticias, ella lo tiene recordado, es una nota de noticias de esa época. Aparece Dora Barrancos y dice en la nota, ella no es Evita, no se puede ni parecer a Evita, nadie puede parecer a Evita, o sea, claramente, ella quería ser, toda mujer quiere ser Evita, y claramente Dora Barrancos la lleva a la realidad. Esa fue una reunión que duró media hora, donde Dora Barrancos mano a mano la cochea y le dice, vos no pidas ser primera dama, ella quiere ser primera dama, quiere ser Evita y primera dama. Y Dora Barrancos la convence, y ella está convencida de que era un trabajo que hacían Alberto y varios más, porque si no, no entiende cómo le cayó un plato volador de Dora Barrancos en el lugar. Luego, en noticias, ella dice, vos no tenés que ser la primera dama, porque eso te coloca, la corre por izquierda, eso te coloca como una mujer detrás de las mujeres, vos sos ante todo mujer. Y Evita no, porque Evita es una sola, vos no vas a ser Evita, entonces, no vas a ser Evita. Todo lo que hacés vos es una inutilidad, sos una ignorante. La licenciatura en periodismo te la regalaron en la UP, no servís para nada, y tus amigos son todos unos imbéciles, mirá a estos tipos que traés acá, callate la boca y quedate acá encerrada, en pandemia, no le... Pero volvamos a la gesta de Olivos. Y de paso te doy un cachetazo, ya que estoy. Los cachetazos aparentemente eran moneda corriente, ¿no? En el final eran casi diarios. Sí, diarios. Pero eran cachetazos de arrancar en la cabeza. Eran... No importa, cachetazo. Sí, cachetazos que no dejaban lesiones, pero cachetazos... Claro, como sí. Que no dejaban lesiones físicas y visibles. Visibles, visibles, visibles. Vos decías que hay algo muy interesante. Sí, el perro que después se lo hizo... Ah, él le regaló, vos decís que se lo hizo sacar. No, ella llegó con un perro pomeraña. Ah, sí, sí, él se lo hizo regalar. Y dijo, este perro a nosotros no nos sirve, porque es un perro de puta. Pero dijiste algo de Olivos, que vos tenías una versión y conociste otra versión. Ah, tenés razón, sí. Sí, yo tenía una versión de lo que era Olivos, de que esa fiesta... Que era para levantarle el ánimo a aquella cena. Que era para levantarle el ánimo. Y a mí me sorprendió, pero ella dice, esta fiesta no la realicé yo. Yo estuve trabajando todo el día. Y Alberto, a mis espaldas, llamó a mis amigas para que hiciéramos esa fiesta. Por eso cuando él dice, mi querida Fabiola se equivocó, yo me quiero morir. Y me lo dijo adelante mío. Me miró y me lo dijo adelante de mis ojos. Yo no lo podía creer, porque yo no fui la que organizé esa fiesta. Ni le dije a mis amigas, ni promoví que mis amigas lo dijeran. Fue Alberto. Yo estuve trabajando todo el día. Y fue Alberto que se le ocurrió. Y es más, durante ese año, de esa fiesta, al otro día, nunca se habló de la fiesta. Nunca. Cuando aparecieron las fotos, me convertí en la última basura del mundo. Un tiempo después apareció eso. Un año después. Un año después. Agosto del 21. Nadie habló de la fiesta, ni de qué linda fiesta, ni yo. O sea, nadie habló de nada. Me compró un regalito, me compró un regalo. Él llegó a la fiesta con un regalo. Y después dice, yo pasé por ahí, había un brindis. Ella, eso lo ve, en un entorno donde, vos sos la última basura, no servís para nada, tu papá no te reconoció, no tenés, vivís acá, nadie te quiere. Yo soy el poderoso, mirá a los ministros. Y encima, se quedaba tocando la guitarra, y ella percibía, como que Alberto, no era la persona más fiel del mundo. Tenía esa sensación, y le llenaban el Instagram de mensajes. Sí, ella decía que mujeres le escribían, a estar diciéndole. Personas que se atribuían a ser la novia de Alberto, le escribían a ella en el Instagram. Tremendo. Es verdad que el hijo mayor de... Eso igual no es delito. El hijo mayor de Alberto, ¿se comunicó con ella, después de la denuncia? No lo sé, no me lo dijo. No me lo dijo. Pero... ¿Por qué no lo dejó? ¿Por qué no lo dejó? Lo dejó varias veces. Lo intentó dejar varias veces. Igual le ha hecho... Igual esa es una pregunta rara, ¿no? Eso es rara. Las víctimas, entiendo, es la que nos hacemos todos cuando escuchamos el relato, pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Es contó el amor del mundo. Por supuesto, por supuesto. Marisa lo cuenta en un momento. A veces no pueden. Pero lo que dijo Mauricio... A veces no tienen los recursos, a veces no se animan, tendría miedo. Que se quería ir y que irse en ese momento era un escándalo y cómo se va a ir, cómo se separa la primera dama, entonces la retenían. Por eso ella dijo, perdón, en la entrevista, María, en una de las primeras cosas, dijo, lo que yo cuidé a este hombre y se refería a todo este tipo de cosas. Una cautiva. Una cautiva. Una cautiva. No es necesario irte a vivir a la casa de huéspedes a 300 metros. No, no, ni hace falta que tengan encerrados. Claro. Está privada de la libertad en un sentido amplio. Psicopático, además. Claro, en un sentido demasiado general. Ella no lo reconoce como un delito. Ok, perfecto. O sea, cuando vos se lo preguntás. Lo sé, lo sé. Sí, pero no se sentía libre porque no podía salir. Eso digo que es lo que valoriza también su testimonio. Perdón, María, te trompí. Ella valoriza su testimonio porque invitada a volcarse a que estaba privada de la libertad dice, yo no estaba privada de la libertad. Yo tenía un problema. Yo tenía miedo de irme. No tenía con qué ir. Él me decía, te vas a morir de hambre, no te voy a dar nada. Porque Alberto, según ella cuenta, era decirle eso. Te vas a morir de hambre, a ti no vas a sacar nada. A tu hijo no... Después... Sí, con que se iba a llevar al hijo, ¿no? Y los suicidios... Ah, eso le dijo que... Que se iba a llevar al hijo. O sea, que se lo iba a llevar y se lo iba a traer a Argentina. Y ahí está el tema del alcoholismo, que ella no es alcohólica, pero ella empieza a tomar más... Ella ha tomado una copa de vino. En ese entorno, los dos aparentemente empiezan a tomar más. A ella le pega mucho peor porque es más joven e intenta y busca ayuda. Y va a varios médicos. Va a Ineco, la clínica de Manes, en busca de ayuda. Es decir, ella reconoce que tiene un problema en el encierro y se siente cómodo en un grupo donde va y avanza para... Pero después viene la pérdida de las elecciones legislativas del 21 y eso fue un aclarre porque ella percibía que el entorno de Alberto la responsabilizaba de lo que había pasado. Muy duro, la verdad, ¿no? Cuando uno escucha imaginarse el infierno que ha vivido y todo lo que guardó y lo que pensaba seguir guardando porque yo te hago y mucho hincapié en el documental porque digo, si ella no lo contaba ahí y no surgía de la denuncia de corrupción quizás nunca nos hubiéramos enterado. Sí, por supuesto. El disparador, la culpa, el responsable del disparador es el teléfono de María Cantero. Por eso es el enojo de Alberto que se lo hace saber, porque los chats en ese teléfono continúan. O sea, cuando Alberto se da cuenta que ella se quedó con el teléfono, que ella dejó ese teléfono y ella le dice en el otro teléfono a su marido, la señora Cantero, hay fotos ahí y ellos advierten eso e inmediatamente los abogados tratan de pararlo, pero ya es imparable porque reacciona bien el juez Arcolini, que lo ve generalmente en estos casos, si no es por una filtración, que acá no ocurrió, el juez reacciona bien porque encuentra el documento y la llama para que vea si quiere instarla. Cuando dice que no archiva, inmediatamente él. Eso es bueno porque podrían haberla utilizado de otra manera. Ahora, quería preguntarte, Mauricio, bueno, hay como 10.000 temas para preguntarle, 10.000 ejes, pero puntualmente por el de la marihuana y el alcohol. ¿Qué es puntualmente lo que ella dice con respecto a la marihuana y el alcohol? A ella se le pregunta sobre el tema de las referencias que hacía Alberto diciendo que ella tenía un problema porque ¿qué es lo que quiere vender Alberto o sus abogados? Que ella era una chica con problemas de alcohol y entonces todo el golpe es porque se cayó, porque discutió, porque él la tuvo que agarrar de los brazos fuertes, porque rompía todo, o sea, ese es el dado por donde trata de explicar. Y ella dice que no se haga el astemio Alberto porque Alberto tomaba mucho más que yo y fumaba porro todos los días. ¿Con quién le preguntan? Dice eso ella, fumaba porro todos los días. Dice, ¿con quién? Y ahí cuando le preguntan ¿con quién? Ella refiere un montón de situaciones. ¿Y da nombres? Sí, da nombres. ¿Del gabinete? No. ¿De personas famosas? Da nombres de personas que ella tiene conocimiento de que... Famoso. Amigos hippies. Sí, ella utiliza, pero pide disculpas porque es educada, pide, dice, no se me viene ningún, parece, parecía capuzoto, hippies porreros. Son unos hippies porreros. No, no, dice, no tengo otra forma, son amigos hippies porreros. y con respecto, Mauricio, a las personas que sabían de esto, sabemos Federico Saavedra, sabemos a Yelen Mazina, ¿quién más? Dice ella... Mucho más gente. No digan los nombres si no lo puede decir, pero ¿qué personas? No, es parte de la investigación de la justicia. Correcto. La justicia está investigando eso. Correcto, no digamos los nombres, pero son allegados alberto, son funcionarios, son amigos, ¿qué tipo de personas son? El teléfono de Cantero habla, porque ella... Ella le avisa a otras personas. ella le hace saber, ella da miles de alertas, que es lo que da bronca en esto. ¿A otros funcionarios? A ver, da bronca en esto que una persona haya estado mal o sometida o viviendo un infierno cuando había mil formas de arreglarlo, mil, que incluso le hubiesen convenido al propio, porque vos preguntaste ¿por qué no se fue? ¿Y por qué este tipo que era un golpeador, un maltratador y que tenía 400 mil mujeres a disposición y además manifiestamente no la quería tener más a ella? Aparte... ¿Por qué no cambió la vida a él? Bueno, ¿por qué? Porque es funcional en la política tener una relación estable. Vos lo sabés. La hipocresía. De la misma manera que es funcional en la política tener un hijo en campaña o durante la presidencia. Hay una exigencia social de pareja estable para la política. Lo estamos viendo hoy también. Hay una exigencia social de que el presidente tenga una especie de sentimentalidad controlada porque si no el pueblo se intranquiliza. Lamentablemente en eso nada ha ocurrido en la historia argentina. Estamos igual que en el siglo XIX. Entonces la única que actuó bien es María Cantero que avisó a alguien porque de todos, digo, dentro de todo lo malo, la única que actuó bien es la secretaria que le avisó por lo menos a... La secretaria habló con Alberto hasta altas horas de lo que pasaba. ¿Se lo admite Alberto? ¿Perdón? ¿Se lo admite? Porque como Alberto llega a todo... No sé eso, no lo conozco. ¿Pero en los chats aparece algo que refiere a que Alberto admite lo que hizo? Sí sé que ella habla de la situación de Fabiola con Alberto. Alberto daba las explicaciones como le daba a todo el mundo, ¿no? Alberto... ¿Nadie le avisó a la OBD? No. Nadie, ni siquiera se cubrió Saavedra a decir, en algún momento puedo tener un plantel... No, los médicos tienen... Lo que sí, ojo, dentro de lo que se investiga va a haber seguramente incumplimiento de los deberes de funcionario público. Una imputación para el médico. Sí, porque todo el mundo sabía de esta situación. Es más, hay gente que ha ido a comer, esto es personas que no tienen que ver con la causa, que me han referido a situaciones de violencia en Olivos adelante de terceros. Violencia... Verbal. Verbal, menosprecio, subestimación, cosas que... O sea, que ocurrían habitualmente, Sí, que lamentablemente están socialmente más aceptadas, ¿no? Como si eso no fuera violencia. Te quiero preguntar por la abogada de Alberto que dijo que no era válida la declaración porque no había estado presente. pero no me contestes ahora, después vamos.